Bueno, pues en primer lugar quiero darles las gracias a esta oficina de hermandad mexicana porque me ayudaron con el trámite para traer a mi esposa aquí a los Estados Unidos, ella es de Honduras y pues gracias a Dios que el proceso fue corto, un poquito más de un año que se dilató y pues este, es bonito esta experiencia porque la ayuda que se recibe pues es rápida entonces podría decir que es la oficina en la que se puede tener confianza que los trámites fueron rápidos y yo le doy las gracias a todas las personas que trabajan aquí porque debido a eso fue que el trámite fue fácil y no fue muy largo entonces le doy las gracias a todas las oficinas y a todas las personas que trabajan aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!